Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Juventus 2. El Barcelona empezó presionando arriba, en la primera parte, generando más peligro, y cuando dejó de presionar, pues la Juve empezó a dominar y a generar más peligro. Por cierto, lo de Sergi Roberto, Eric García y Dest es una auténtica vergüenza. Menos mal que estos jugadores no van a jugar con Koundé, Araujo y lo que van a venir. Dembélé, cuando quiere, es un crack mundial, y está claro que va a formar el tridente titular, junto con Rafinha y Lewandowski. En el segundo tiempo, dominio total del Barcelona, que por cierto mereció ganar el partido con Creces, y la Juve, pues solo jugando al contragolpe. Creo que con la llegada de Koundé, más otros fichajes en defensa, Araujo, etc., este equipo va a ser, o va a luchar, mejor dicho, por todos los títulos la próxima temporada. Y me estoy refiriendo a Liga, Copa y Champions. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto, en mi próximo vídeo. ¡Gracias!